...de la mesa de cata a pedir autorización a la autoridad principal, recibe la autorización e iniciamos este proceso de calificación tan importante en el Perú. Buenos días con todos, le solicito al alcalde autorización para el inicio de la cata. Buenos días, autorización concedida. Así de sencillo, un aplauso por nuestro patrimonio cultural de la Nación. Entonces, hemos recibido la autorización señores, en sus manos está el valor de nuestro pico. ...de la mesa de jurado calificador también, que recibirán las fichas de calificación para ir haciendo la sumatoria pertinente. Un saludo muy especial a la señora Lorena Mancía, que está presente esta mañana, que viene en representación de la Casa de Pico en California.